Una de las mejores y más bonitas parejas en el mundo del espectáculo era la que formaba Juan Soler y Maki. Sin embargo, en 2018 ambos anunciaron su separación. Pero ahora la revista TV Notas sacó tremenda noticia asegurando que los acaban de captar juntos. Parece ser que en una entrevista que le hicieron a un amigo muy cercano a la expareja, se afirma que ellos no solamente están teniendo fuertes convivencias por el bienestar de sus hijas, sino porque al parecer se podrían dar una nueva oportunidad de estar juntos. Al parecer ambos se han vuelto muy buenos amigos desde que se separaron. Por sus hijas ambos llevan una muy buena relación y hasta el fin del mundo ellos seguirán siendo una familia, porque tienen hijos en común, aunque ambos sentimentalmente ya no tengan nada. Sin embargo, esta persona aseguró que aquí hay gato encerrado, con sus propias palabras en la entrevista mencionaron. Juan y Maki vivían cada quien por su cuenta en el poniente de la Ciudad de México, ella con las hijas de ambos y él solo. Sin embargo, hace un mes, Juan le propuso a Maki que se fueran a vivir ella y sus hijas con él a su departamento. Ahora que sus hijas ya están viviendo la adolescencia, Juan Soler no se quiere perder esta etapa tan maravillosa de las niñas, pues más adelante van a crecer, se van a independizar y no van a querer saber nada de sus padres como típicos adolescentes. Independientemente de eso, esta persona comentó que Juan le dijo a Maki que mejor para ahorrarse un dinerito, en vez de tener dos departamentos rentados que se fueran a vivir todos a uno solo. Obviamente Maki es una mamá que está procurando todo el tiempo a sus hijas, ella quiere lo mejor para ellas. Además de esto, en la entrevista se mencionó. Al final de cuentas Maki sí tuvo dudas, porque Juan no le propuso regresar como pareja. Pero sabe que en el fondo él también le hizo esa petición, porque siguen teniendo una sensación de amor por ella. Aunque eso sí, Maki no dejó por completo el departamento donde vivía, lo sigue teniendo rentado por contrato y por las dudas, si hay algún otro cambio en su vida, puede regresar, pero por lo menos ahorita, ya no está gastando en los servicios del mismo. Además, esta persona comentó que no descarta la posibilidad de una reconciliación entre ambos. Incluso este medio de comunicación afirmó que cada vez que puede, Juan Soler pasa por Maki a Televisa, ya que ella conduce el programa Cuéntamelo Ya. Pero a ver, en este momento nos preguntamos, ¿Qué sucedió entonces con la supuesta novia de Juan, que es argentina? ¿Ya terminaron? ¿Siguen? ¿O qué pasó? Esta persona en la entrevista con TV Notas dijo lo siguiente, ella fue su primera novia en la vida, es abogada, vive en Tucumán, Argentina, pero es muy difícil una relación a distancia, eso no ayuda. Y más teniendo a su lado a Maki, que sabemos que para ella, él es el amor de su vida. Juan tal cual no sigue con la argentina, siguen en contacto, porque él no se ha decidido a proponerle a Maki que regresen. Pero esto ya es un hecho, porque al parecer Maki volvió a sentir maripositas en el estómago por Juan. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.